Hoy en el Jardín de Lupo hacemos cata de cervezas especiales. Totalmente transparente, aroma dulce, un poco a verdura cocida, malta, un poquito de alcohol, un amargo muy leve al final. De aroma simplón, cerveza normal, cerveza de la Tamau y luego de sabor no tiene nada de especial, es realmente cerveza básica, básica, básica. Yo le doy un 5 sobre 10 porque es imbebible y no te hace vomitar. Vamos con la San Miguel. Igual de transparente que la anterior. Hay un cierto aroma. No es desagradable. Dulce, pero sin decir nada más. Sabe más a grano, no se nota tanto el dulzor. El amargo justo para compensar el dulzor de la malta. Un 6. San Miguel. Tiene un olor un poco más fuerte que la Mau. Tiene un poco más de cuerpo. Me nota más que cerveza y que no es pizza. Me gusta más. Me gusta más. Yo le doy un 6. faris. La Geres export beer de estrella galersa. Transparente absolutamente, burbuja fina. Espuma sólida. sólida en laíz parece que hay algo de ahora mismo verdura cocida todavía y un poco de dulzor por detrás un poquito más de lúpulo un poquito más de amargura al fondo el dulzor de la malta se nota también para mí un poco falta de cuerpo y me cansa no llega al 5, 4 y medio la estrella de aricio nunca ha sido mi cerveza favorita pero vamos a probar otra vez sí que es cierto que tiene un sabor extraño o sea un olor extraño no sabría definir sí que tiene ahí un regusto más alcohol que las otras más amargo pero tampoco tiene ahí gran cosa es eso, es el gusto sabe a cerveza francesa yo le doy un 4, un 3, un 4 alambre especial en formato 25 centímetros la tónica es transparente total color bajizo muy claro pero esta tiene más corona, más cabeza vamos, más capa de puma me huele como a detergente no sabe nada como si estuviera bebiendo no agua porque tiene un ligero sabor pero el sabor es es muy plano y muy no aporta nada 4 la alhambra es cierto que no huele a nada no tiene ahí tiene algo al fondo pero no sé definir el que es me sabe mejor que las otras es todo como mucho más ligero pero sí que es cierto que está ligero que puede que no sepa gran cosa esta me gusta más que las otras yo a esta sí que le doy un 6 ámbar cerveza especial con lúpulo recién molido recién molido transparente absoluto cabeza bien consistente a ver en el nariz aparece el lúpulo recién molido tiene un sabor marcado al grano la cebada se nota ligeramente dulce pero bien compensado con el amargor de las que he bebido hasta la la mejor un 6 y medio o 7 sí se bebe bien la ámbar esta sabe mejor esta huele mejor más bien esta es como la alhambra no tiene el olor ese que tenía la samiela o la mau es sutil pero no es desagradable en cuanto al sabor sabe más no es ahí un fuerte como las otras a mí no me gusta tanto yo la doy un 6 pero la verdad es que tiene más consistencia que otras ramblers la marca blanca de día hecha por los mismos que hacen las de mercadona las burbujas son menos constantes la cabeza es más efímera huele regular huele como alguna otra que hemos probado a verdura cocida huele y de sabor orinane tiene ahí un pequeño amargor al final pero no se nota apenas la malta ni se nota nada solamente es un poquito de amargor al final curiosamente tiene cuerpo no será la carbonatación venga un 5 justo pero vamos porque no tiene grandes efectos vamos a probar tiene un olor muy insípido no noto nada no transmite gran cosa de sabor no sé sí que es cierto que se mantiene más en la boca pero igual tiene un olor vamos un sabor a alcohol fuerte y no no transmite nada más que sabor a alcohol ya está al lado y un 4 no llega al 5 el jardín del úculo sacrificándose por todos vosotros vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver